¿Qué es el profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela? Tenemos la suerte de contar con el profesor Bastos, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela, que viene a impartir un curso sobre la religión y la libertad y cómo se influyen mutuamente unas a otras. Tenemos también la suerte aquí de que está para compartir y responder algunas preguntas. Entonces, por ejemplo, profesor Bastos, ¿qué cree usted, cómo influye, por ejemplo, las ideas religiosas sobre la demografía de las distintas zonas o regiones y cómo puede tener eso una influencia también en la prosperidad y en la mejora económica de la gente? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que cree que tiene ideas de crecimiento o que el crecimiento de la población es una especie de peligro que debemos evitar. Entonces, ¿cómo cree usted, cómo evalúa esas ideas y cómo se relacionarían con las ideas religiosas? Sí. Primero, muchas gracias, profesor Carreiro, por la invitación de esta universidad a entrevistarme. A ver, muchas religiones son pronatalistas, o sea, que son partidarias de la población. Esto es un viejo debate que se reabre con Maltus, se vuelve a reabrir después en los años 70 con el informe del Club de Roma, con Paul Erlich y otros autores que son, digamos, ferozmente antinatalistas. Y entonces, claro, Julian Simon y otros autores, entre ellos algunos teólogos católicos o cristianos, inciden en la idea del natalismo. El natalismo se puede dar sin religión, pero normalmente la religión favorece el natalismo porque las religiones del libro, podemos decir así, que favorecen, digamos, el ser humano, que haya ser humano, que le parece una cosa buena y que estos seres humanos, pues, digamos, que hagan aprovechamiento de la naturaleza. Es una ideología hoy en día muy discutida, como dice usted, con el decrecimiento, el colapsismo y otro tipo de doctrinas. Pero bueno, la idea es esta. Pero entramos en un debate muy interesante, si tenían razón los teólogos católicos con la idea de población o no. La población en general favorece el desarrollo económico, está claro. El propio Mises no lo ve claro, por ejemplo, la acción humana no le gusta... No lo veía tan claro. Ya esto no es una cuestión... Es un debate entre liberales, pero también un debate sobre religión. Lo veo porque la población, estamos acostumbrados a pensar la población como algo pasivo. Pensamos que si nace un niño o una niña, pensamos que ese niño o niña es alguien que come y no produce. Que solo consume recursos. Que solo consume, no, pero es una cabeza pensante, pues es importante que haya educación y que se permitan los medios de división del trabajo. Esa cabeza es capaz de alimentarnos a los mismos, sino a cien o mil, como ya mismo, a través de las cosas que hace, de los inventos que desarrolla, de las mejoras que produce en su pequeño día a día. Entonces, es decir, cada una de ellas es coordinada. Ahí está la importancia. A lo mejor en un sistema que no fuera de mercado, o un sistema que fuese, digamos, predatorio, o de suma cero, o que tienes tú y tú, o tengo yo, o un ser humano pasivo que simplemente se limita a recolectar y a sin cultivar, claro, o a cazar. Ese tipo de ideas pueden tener cierto sentido, pero un sistema de división del trabajo, en que la división del trabajo favorece, digamos, la producción, que incorporamos todas las mentes humanas en cada vez mayor medida a estos sistemas productivos, con sus ideas, sus mejores y todo esto, claro que es un sistema positivo. Pero démosle la vuelta. Imaginemos una población de 50.000 personas en la Tierra, como podía ser al principio de todo, ¿no? ¿Cómo viviríamos? Teníamos toda la Tierra para nosotros, sí, los primitivos tenían toda la Tierra para ellos. No tenía nadie que les otorbase, todo era para ellos. Pero, ¿vivían mejor o peor? Además, no tenían así aglomeraciones, ni colas, ni atascos, ni cosas por eso. Caerlechón les gustaba mucho, que fuera a la India, a mí no hay unos atascos de gente, les pareció horrible aquello. Pero, claro, necesariamente tendrían que vivir peor, porque no tendrían una gran división del trabajo. Tendrían nada, claro. Crecen una mina. No podrían especializarse, tendrían que trabajar... ¿Cómo hacen una mina en tan poca gente? ¿O cómo hacen otro tipo de desarrollos? Por ejemplo, cualquier cosa que tenemos encima que requiere el trabajo, de decenas o centenares de miles de personas a la vez coordinadas, para acercar una de las piezas o de las partes de ese trabajo. Y trabajos a veces que son complejos y que requieren que una persona se entrene y se especialice a lo largo de un largo periodo de tiempo, que no podría estar simplemente trabajando, por ejemplo, en trabajos así manuales. Sí. No, trabajos de subsistencia. Claro, la especialización permite que unas personas se especialicen en lo que hacen mejor y tenemos todo tipo de... Cuidado, y bienes de todas partes. Claro, tenemos una mina para que valga una mina en Polonia. Por ejemplo, si una mina en Polonia trae el material hasta aquí, requiere de barcos, requiere de transportes, requiere de un montón de cosas. Eso requiere una división de trabajo previa tremenda. Y requiere que haya una población. Una población, pues, de tan poca gente, por ejemplo, no puede haber médicos especialistas de muchas materias, no puede haber muchas cosas. Otros dirán, pues, no hace falta, hay que asumir las consecuencias de todo eso. Es decir, que no es solo... Es una posición razonable, pero tiene que asumir las consecuencias de todo eso, que muchas medicinas no las va a tener, muchos cuidados no los va a tener, que solo piensan, aunque la gente cuando piensa en el crecimiento, siempre piensa en el consumo de lujo, que no vamos a tener determinados bienes que consumen muchos bienes. Lo que pasa es que muchos bienes son ambivalentes. ¿Qué quiere decir, cómo definiría los bienes como ambivalentes? El teléfono móvil vale para estar jugando a cosas así o para estar perdiendo el tiempo muchas veces en diversiones, cada uno en las suyas, ¿no? Pero también vale pasar verdad la vida si hay una enfermedad. Sí, tiene que llamar a una ambulancia. Es decir, que no se puede separar una cosa de la otra. Incluso se puede utilizar... El automóvil puede usarse... Bien de consumo como bien de capital. Como bien de capital, por eso digo que... Dices que primamos el teléfono móvil, te prima usted el teléfono móvil, se pierden muchas diversiones así que pueden... Desde fuera, yo no me meto cuáles pueden parecer absurdas o ridículas, pero también le privo en caso de necesidad, ¿eh? De una enfermedad o de un transporte o de ahorrarse trabajo o de muchas cosas incluso, ¿no? Esa es la idea. Pero esos bienes que tendríamos que reducir, si no hay población no los podríamos tener. Lo cual implica que la población más bien parece que es una ventaja. Es una idea negativa del ser humano. Antes, en una de las primeras casas, les hablaba de la visión del ser humano como hijo de Dios o como he hecho imágenes de semejanza de Dios, que es una visión religiosa. La visión del ser humano es una especie de cáncer, una cosa maligna que... Sí, como un virus. Un virus que ataca a la naturaleza y que... La tierra, etc. Entonces, es una visión totalmente negativa. Y eso es un síntoma del cambio de valores que da la sociedad. Entonces, claro, si es un virus, se va a acabar con él o habrá que limitarlo. Entonces, claro, el problema es quién es el que decide, quién se elimina y quién no. ¿A qué partes del virus eliminamos? Claro. En un momento nunca se ponen voluntarios ellos mismos a... Sí, ¿no predican con el ejemplo? No, no. Y a lo mejor no deben poner su idea. Pero quiero decir que muchas veces no determinan quién sería el encargado de determinar y por qué criterios. Unas personas son válidas para vivir en ese mundo nuevo y otras no. Sí, sí. Bueno, normalmente parece que siempre dicen que el ser humano es como una especie de virus, pero son otros seres humanos, no ellos cuando afirman ese tipo de afirmaciones. Siempre sobramos otros. Ellos nunca... Es decir, ellos están pensando en cómo mejorar la especie humana. Cuidado. Tampoco pasa nada. Una persona puede tener derecho a expresar sus opiniones. No es esta cuestión. El problema es que no son casos al determinar esto. ¿Quiénes sobran? ¿Por qué sobran? ¿Qué criterios usaríamos para determinar quién sobra y quién no sobra? Eso no es tan fácil de hacer. Es decir, sobran humanos. Primero que no sobran, repito. Si volvemos a la población de la Edad Media, vivimos como la Edad Media. La gente piensa, no, tenemos todo y con menos gente. No, no, no tendrías nada. No, pues son ideas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tendrías otro tipo de... Muchos, 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 te faltarían muchos bienes. Pero muchos bienes son necesarios. Cuando se habla de reducir así, de crecimiento así, siempre piensas en bienes de lujo. Te ponen ejemplos. No, 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 no. No, 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 no. Te pillas de dientes eléctricos. Por ejemplo, una cosa que sobra, que decía Galbra, y decía así que sobraba y así, ¿no? Pues muchísimas gracias, profesor Bastos, por compartir sus ideas con nosotros. Muchas gracias a ustedes por su amabilidad.